La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina En el vestido blanco de la novia En el hijo primero de los dos En el azar musto y marchito en la solapa que dice Estos jóvenes puros todavía creen en el amor Ya nos encontraremos amigo mío Al abrir un buen día tu maletín James Bond Allí estará mi nombre pegado en un oficio Con orden de dejarte sin trabajo Perdón Ya nos encontraremos amigo mío Si no es en este mundo en el otro podrá ser Formaremos la hoguera más grande que se ha visto Que verán, que vieron, que vean o que ven Dicen que caminar cuesta ochocientos Y hacer una canción un millón quinientos mil Ya nos encontraremos amigo mío Ya nos encontraremos por ahí Hay veces en que uno quiere cantar Y así cantando vive Y el mundo empieza a desfilar delante de uno como en un cine Y uno empieza a dudar de lo real Y de pronto la tierra se estremece Y estallan millones de partículas Y cada una de ellas es tu canto convertido en milagro de estrellas pequeñitas Una mujer sucia amamanta a un hijo en plena calle Un hombre abusa de una niña Un chofer de taxi te planta un garabato Y una música tonta allá en la esquina Y de pronto una risa viene a interrumpirte Y tú no puedes asegurar siquiera si es tu propia risa Y te caes en un abismo de negrura Y tu caída nunca, nunca se termina Pero uno no se da cuenta de nada Y canta cualquier cosa La vida tendió su telaraña Y uno está preso en ella como una mosca gorda Pero uno canta Sufre, se enamora y se muere Hasta que de repente algo te dice en la cabeza Que estás haciendo el cuerdo Ante toda la gente Ya nos encontraremos amigo mío No puede ser adiós hasta otra vez será El mundo este redondo es tan pequeño Que no puede esconderse en parte alguna un decir Aquí no me verán Ya nos encontraremos amigo mío En el mesón del bar o en la letrina caramba Arreglando medio mundo a nuestro modo Y matando de sed a la familia Dicen que caminar cuesta cuarenta Y hacer una canción cincuenta mil Ya nos encontraremos amigo mío Ya nos encontraremos amigo mío Ya nos encontraremos por ahí Ya nos encontraremos amigo mío No puede ser adiós hasta otra vez será El mundo este redondo es tan pequeño No puede ser adiós hasta otra vez